¿Qué es la tarea misionera? Y aliviando a quienes más sufrían, es lo que nos dice ahora el Papa, tenemos que ser una iglesia misionera, tenemos que ser una iglesia en salida, tenemos que ser una iglesia pobre, tenemos que ser una iglesia madre, o sea tierna, sencilla, cariñosa, cercana. La misión del discípulo es la misma misión de Jesús, proclamar y ayudar a experimentar la bondad de Dios.